¿Qué partido se ganó? ¿Qué fue lo que cambiaron en el entretiempo como para evidenciar la reacción que se vio en la cancha? No, no erramos más. Creo que el primer tiempo los dos traídos, por dos fallas individuales en el estar y el nuestro, y bueno, en el segundo tiempo no erramos. La defensa en general en todo el partido fue buena, pero donde ellos nos quebraron nos hicieron traigo. Y eso fue lo que mejoramos. La cancha estaba muy bien. La verdad que por lo que llovió estaba bárbara la cancha, pero se vieron muchos errores de manejo en el primer tiempo. Eso después no se notó tanto en el segundo. Sí, porque la cancha está pesada. Hay veces que viene medio mojada. Y también nosotros estamos más pesados. Las piernas pesan un poco. Y nada, también los nervios, porque la verdad es que tenían muchas ganas de ganar. Así que es un poco de todo. El banco de hoy, un banco de lujo. Sí. Tenemos un plantel grande. Ahora la incorporación de Inche, la verdad que nos da también un plus sin ni hablar. Es un tipo que ha hecho mucha diferencia en este ranking. Y ha trascendido también en el nivel internacional. Así que eso nos da un plus. Y obviamente que jugadores como Marta, Fontano, Pepu, son muy desequilibrantes. Ojalá sigamos así. Bueno, si viene Pucará, Cabeza, ¿cómo lo ves? ¿Cómo van a encarar esta semana de trabajo? Y ahora vamos a hacer un rasado para festejar un poco, sacarnos un poco la mala leche que veníamos de perder ahí por poquito. Y nada, es con esto, con esta actitud. Creo que en la medida que el equipo tenga esta entrega y de todo, como lo digo hoy, van a ser muchas más las veces que ganemos que las que perdamos. Gracias, ¿eh? No, de nada.